... ... ... ... ... Bueno, Félix Izacorta es el autor del primer gol y una victoria que indudablemente con un campeonato que se repite hace dos años bien logrado, ¿no? ¿Cómo lo estás viviendo? La verdad es que contento por el grupo y también por el gol que hice, ¿no? Que se pudo abrir En un partido en el cual jugaban frente al segundo pero encontraron rápidamente espacio, ¿no? Sí, la verdad que es un equipo duro, que juega bien en el medio y cuando hicimos el primer gol creo que salió el partido. Si tuvieras que destacar las virtudes de este equipo, ¿cuál dirías? Como fundamentales. La verdad que tenemos mucho buen jugador, buena técnica a todos y mucho bueno. ¿A quién le dedicás personalmente el título? A mi familia, que siempre estuvieron. Y a mi familia, todo el plantel. Muchas gracias. Bueno, Santiago Camacho, te alejamos un segundo de un festejo que se nota descontenido, pero también sabían que se estaba por rar porque habían hecho una campaña formidable, ¿no? ¿Cómo lo vivís? Muy contento, feliz. Sabíamos que si hacíamos la cosa bien, va. Hicimos la cosa bien durante todo el año. Por algo se vio así el resultado y por algo se ve en la general como estamos. Contento por este partido, por cómo se vieron las cosas y por el gol. El gol que fue el decisivo porque terminó de definir un partido, ¿no? No sé si es el decisivo. Estábamos jugando bien, sabíamos que si seguíamos así en algún momento iba a venir. Por suerte, se me dio a mí. Y bueno, contento por eso y porque sumó al equipo. Recién le preguntaba a tu compañero cuáles son las dos o tres virtudes más importantes que ves en este equipo. Compromiso, la humildad y el trabajo en equipo es lo más importante, creo yo, en este equipo. Más allá de que las individualidades también suman, pero es un trabajo en equipo de todos los que juegan y los que no juegan también. Y la última para que vuelvas a festejar, ¿a quién le querés dedicar este campeonato? A mi familia, que siempre está. Ellos son los que siempre tienen las buenas y en las malas. Y nada, se los quiero agradecer a tu compañero. Gracias, a los festejados, muy amable. El arqueo del campeón, Tobías Robledo. Tobías me imagino muy contento, no hace falta preguntarlo. Pero sí nos gustaría saber cómo viste desde el arco a este equipo y qué virtudes ves en esta división que salió campeona nuevamente. Bueno, un equipo muy sólido. Logramos algo que no teníamos pensado. Una vez que arrancó el año que hasta el momento venimos invictos, no perdimos ningún partido durante el año. Y la verdad que es un equipo que deja todo en la cancha. Y cuando se puede, se juega. Y cuando no, se mete. Dejamos el alma en cada partido. Y bueno, acá está el fruto del sacrificio que hacemos día a día. Y hoy era prácticamente una final. Recién hablaba con un colega, le decías que la más difícil fue el primer tiempo, ¿no? Y fue una pelota complicada, pero bueno, me agarró bien parado. La verdad que muy contento porque fue en un momento clave el partido. Contále a la gente de tu pasado, de dónde venís, para llegar a esta realidad. Bueno, es muy cómico porque mi vieja me mandó una escuelita de fútbol porque estaba todo el día tirándome arriba de la cama simulando ser un arquero profesional. Y bueno, así arrancó todo. Arranqué en un club de barrio ahí cerca de casa. Después me llevaron a la escuela de fútbol del club River Plate, que jugaba en simultáneo también al Bive Fútbol en el club San Isidro Junior, en el cual jugué muchos años y conseguí ganar muchas cosas también en ese club. Y bueno, después de la escuelita me llevaron hacia las infantiles del club atlético River Plate, en el cual jugué tres años. Y ahora ya hace cinco años que estoy en San Lorenzo y logré salir campeón cuatro veces. ¿A quién le querés dedicar esta felicidad y este título? Bueno, es para toda la gente que me apoyó en todo momento y obviamente para mi familia que siempre es la que está todos los días. Gracias, salí festejando. Muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, hay notas con los campeones pero también hay notas con la gente que tiene que ver con los campeones. José Mamone, un gran amigo de nosotros pero en este caso con su función de utilero desde hace 20 años aquí en San Lorenzo y hoy festejando un título más. ¿Cuánto, José Van? Y la verdad que nos perdí la cuenta. La verdad que hace tantas tantas vueltas que dimos que bueno, la alegría de este equipo la quinta división es una división que hasta los suplentes son titulares. Se lo merecen y bueno, estamos contentos. Aparte un equipo que repite porque había salido campeón hace dos años. Sí, sí. Hay varios jugadores que pueden llegar arriba a primera. La verdad que... Contando vos desde afuera cuáles son las virtudes que ves de este equipo que lo hacen destacable y lo hacen campeón también. Lo primero la humildad que tienen después buenas personas se portan bien y son todos buenos jugadores todos con proyectos para arriba. Todos, todos. Y me imagino y se te vio muy emocionado que es muy lindo ver como los chicos te reconocen en el trabajo y te quieren, ¿no? Sí, sí. La verdad que sí. Es día a día todos los días ahí en la utilería convivo más yo con ellos que todos. la verdad que los felicito y bueno a toda la gente de San Lorenzo todos los apoyan y bueno. José como integrante del plantel campeón que sos a quien le querés dedicar vos este campeonato. Y bueno en principal a mi hijo a Nicolás y a toda la gente de San Lorenzo estoy emocionado de San Lorenzo y Gracias.